Insisto, si pueden utilizar decks quizá no tan competitivos, estaría muy bien para que se presten a juegos más divertidos. Y bueno, buen juego Dan, muchas gracias por el reto. Y pues ya en un rato estará el video en YouTube, por si quieres verlo o lo que sea. Gracias a ti por el juego. HCP, Pokédex, es, we are trying to fill up the Pokédex by building different decks of the Pokémon in the Pokédex order. So, we started with Bulbasaur, then Blastoise, I mean, then Squirtle, then Charmander, we tried to build decks with those evolution lines, and we go in the Pokédex order. So, today we're doing Arcanine, and then the Poliwrath family. And then, this is Spanish, the English series is a little bit more ahead. So, yesterday we had a Ponyta deck, a Mega Slowbro deck, and a Magnesone deck. Uh, Nihilego nos confunde y nos envenena a los dos. Me gusta el Nihilego combinado con Eevee, ya que cargas la energía y estás del otro lado. ¿No? Y bueno, con el daño entre turnos yo voy a tener 10, acá mi turno 20, y luego me pega 30, y mi Poliwrath se muere entre turnos, por lo que no se activa la Splash Energy. Entonces, hay que tener, hay que tomar eso en cuenta. El deck de mi oponente es un deck de Lunala, Espeon y Nihilego, lo cual está muy cool. Esto es uno de los decks de los que hablo que quizá no son los decks más competitivos, pero se prestan para este tipo de juegos más divertidos. Entonces, voy a hacer Bridget, voy a darles un vistazo rápido del deck que estamos utilizando. Tengo a Manafee, quizá con eso podría salvar al Poliwrath, pero bueno, por ahora eso no es lo que nos interesa realmente. Vamos a hacer el Bridget, solamente puedo ir por dos Poliwrath, porque el último está en premios, y el Oranguru también está en los premios. Entonces, solamente vamos a tener estos dos. Y, lo que podría hacer es cargar la energía al Poliwrath y retraer. ¿No? Y yo creo que eso vale la pena hacerlo, porque si mi oponente carga una doble y utiliza su ataque GX, estaríamos en bastantes problemas. Estaríamos en bastantes problemas. Así es que aquí vamos a hacer el Aqua Patch, vamos a recuperar la energía al Poliwrath. Y vamos a pasar. Vemos al Cosmog, vemos energía en Cosmog. Quizá mi oponente ni siquiera tenga energías dobles por el tema de Lunala, pero yo pensaría que sí. Y bueno, ahora estamos confundidos con Amnicia. Con el ataque Amnicia podríamos comprar un turno para Poliwrath. Voy a evolucionar a este. Ya que pegamos 30 y evitamos que nuestro oponente utilice uno de sus ataques. Entonces, voy a utilizar N. ¿Por qué Aqua Patch si se puede usar en Standard y Dark Patch? No, es que Dark Patch es una carta que salió hace años, hace muchos, muchos años. Y Standard justamente lo que hace es a partir de X expansión se pueden utilizar cartas y de ahí para atrás ya no. Pero en Expanded sí puedes utilizar ambos, aunque no te recomendaría jugar ambos en un mismo deck. Entonces, vamos a quitarle a mi oponente el ataque Psychic. Necesito que no tenga Rare Candy Lunala Energía. Eso es lo que necesitamos aquí. Y ya descartó un Lunala, lo cual reduce las posibilidades. Y quitándole el ataque Psychic, más o menos garantizamos que Poliwrath pueda sobrevivir, creo. Energía en Cosmog, ok. Dave, me gustaría subir de X Legacy, pero el tema es que... Y algunos decks de la serie de Pokédex terminarán siendo Legacy, seguramente. Pero es complicado, porque casi nadie juega Legacy. Y dedicarle tiempo a ese formato es quitarme tiempo de los torneos. Que al final los torneos sí me ayudan a pagar los tacos y la renta y así, ¿no? Entonces, es por ese balance. Me encantaría poder hacer decks de todos los formatos y cubrir absolutamente todos los decks. Pero bueno, tiene que haber un compromiso. Vemos Max Elixir. HCP, yeah, I actually did Volcanion Growless for the English series. Y yesterday I did Ponyta Volcanion as well. So, if you want to check those videos out, there's a playlist on my YouTube channel where you can see all of the Pokédex lines. Some I'm doing the last evolution, some I'm doing the mega evolution, some I'm doing the basic. It depends on the cards available. Ok, entonces, logramos evitar que Espeon nos derrotara. Lockup pega 120, o sea que sí nos derrotaría al Poliwrath. Tenemos a este Poliwrath también. Y al pegar 80, le descartamos la Psíquica. Hacemos otro N. Juego Ultra Ball, descartando el Guzma. Voy a ir por el Mana, sí. Para tener así retracción gratis. Y combinar con el ataque de Dashing Punch. Que es un poco como el ataque de Golizopod. Y bueno, conseguimos el Rare Candy. Aunque también conseguimos el Poliwrath. Pero bueno, yo creo que sí vale la pena hacer esto. Ya no necesito a Poliwrath. Así es que voy a ir por el Poliwrath. Tenemos triple Poliwrath en juego. No, Sam. Los formatos se paran únicamente por fecha de lanzamiento. No por otra cosa. Y bueno, aquí nos quedamos a 30 de noquear al Espeon. Pero le quitamos una energía. Lo cual es bueno. Bueno, Kevin no se puede mostrar el deck de Quindom. Porque no hay esas cartas en el juego online. Pero con todo gusto un día se los puedo mostrar en físico. Porque todavía lo tengo armado en físico. Ok. Regresa Luna Light. Dos energías Psíquicas. Vemos un Tapu Lele. Asumo que por Skyla. Pensaría que Skyla va a ser la carta de elección aquí. No, profesor Sicamor. Ok. A partir de que año empezaron a digitalizarse las cartas. Me parece que en el 2011. Con la salida de Heart Cold Soul Silver. A partir de ahí salió el juego en línea oficial. A partir de esa fecha. Ok. Del Sicamor. Descartó el Lunalano GX, etc. Vemos un Max Elixir que falla. Lo cual es bueno. Y bueno. Aunque aquí nos confunda el Espeon. Creo que estamos muy, muy bien parados. Vemos la Ultra Ball. Descartando un Cosmoem. Entonces definitivamente se viene el Raycandy Lunala. No. Vemos otro Cosmoem. Ok. Y mi oponente retrae por Cosmo. Ok. Entonces un Divide GX no derrota el Poliwrath. Lo cual es creo que lo que estamos buscando. Ya con el Mana Fee. Tenemos el combo. El combo chavito. De retraigo y subo al otro Poliwrath. Y pego 100 extras. Entonces. Estamos muy, muy bien parados aquí. Voy a utilizar otra Ball. Voy a descartar Skylight y el Raycandy. Voy a quedarme con el Tapu Lele en la mano. Y si aún tengo el deck que utilicé de 4. Window Intacto. Es correcto. Obviamente es este. De mis decks favoritos. Y bueno. Vamos a usar Dashing Punch. Como Poliwrath está en la banca. Y se volvió el activo. Va a pegar 50 más. Entonces. Por fin robamos nuestro primer premio. Conseguimos al Oranguru. Lo cual son buenas noticias. Y aquí lo que están buscando ya son Guzma. Para cazar al Espeon. O quizá. Cazar al. Cazar al Cosmovem. Antes de que se haga Lunala. GX. Ok. Subió a Nihilego. Uh. Nihilego. Va a evitar. Que. Mi Poliwrath. Pueda retraer. Lo cual. Es un tema. ¿No? Vemos Field Lower. Nos va a quitar la Choice Band. Justo. Nihilego. Es el mejor counter. Para mi estrategia de Poliwrath. Quita su estadio. Y luego lo reemplaza nuevamente. Muy viable esa idea. Aunque bueno. Si pegamos. Con que encontremos. Una Choice Band. Eventualmente. U otra Choice Band. Más bien. Así es que. Quizá descartar la escala. No fue la mejor idea. Creo que aún así. Podemos. Defendernos bastante bien. ¿No? Pero no. Mi oponente. De hecho. Decide no atacarme con Nihilego. Va a atacar con Lunala. Lo cual. Hace que no pueda curarme. O si usa Lunar Foul GX. Va a derrotar. Uh. La Max Poción. Esa dolió. Va. Con el ataque GX. Va a derrotar. A Manafi. O. A Tapu Lele. Perder a cualquiera. De los dos. Si que duele un poco. ¿No? O va a elegir. Pegarnos 120. Ok. No vamos a poder curar. Al Poli Rath. Pero. Eso no es. Tanto tema. La verdad. Eso no es. Tan problemático. Lo que quiero. Es quitarle energía. Tiene 5 energías. En juego. Y ya descartó. 2. Son 7. ¿Cuántas juega? 10. Quizá. El tema es. El tema son las Max Pociones. Lunarfall. Ah. Claro. Claro. ACP. You're right. Lunarfall would only work on Manafi. Ok. Hacer Zikamora. Todos estos recursos. No sé si me encanta. Atacar con Manafi. Tampoco me encanta. Aunque si tengamos esa posibilidad. Voy a colocar. Energía aquí. Si voy a hacer Zikamora. Ok. Tenemos. Ya los 2 Aqua Patch. Uh. Si bajo Oranguru. No creo que gastaría su ataque GX. En un no GX. ¿No? Eh. Si o da vos. The English stream was yesterday. Ya. Ok. Entonces voy a colocar la Choice Band. Voy a retraer. Y vamos a pegar Dashing Punch. Dashing Punch. Perdón. De 130. Entonces. Con una Choice Band más. Pues si amenazamos un poco. El 2 Hit KO. Quimera de Sai. Si. Estamos transmitiendo en español. Eh. Esta semana transmití dos veces en español. Y dos veces. Eh. En inglés. Y. Llevamos 48 minutos en el directo. Y hoy va a ser un poquitín más corto. El directo. Eh. Hoy va a durar. Hoy va a durar. Hoy va a durar solamente. Uff. Vamos a la exposición. Hoy va a durar solamente este juego. Y el siguiente. De la última reta contra Poliwrath. Porque no tengo más tiempo. De. De hacer otro. Hola Raimundo. Muchas gracias por pasarte. Utiliza Divide GX. Ok. Los contadores extra. En este Poliwrath. No me quedan tan claros. Porque no me noquean. ¿O sí? ¿Cuánto tenía este? Ah no. Claro que me va a noquear. Son 2 y 8. Son exactos. Los contadores. Para noquearnos. Puf. Exactitos. Los contadores. Eh. Cuando tengas un milestone importante. Deberías de hacer un stream de 24 horas. Me encantaría. Pero la verdad es que dudo mucho que aguantaría. Eh. Difícilmente aguanto. Eh. Transmitir así como. Dos. O bueno. Más de tres horas. Entonces hacer 24. La verdad es que lo veo. Prácticamente imposible. Y bueno. El Divide GX. Eh. Definitivamente. Fue devastador. El Divide GX. Fue devastador. Ok. Vamos a. Recuperar. Una energía. Al Manafi. Vamos a retraer. Vamos a terminar atacando con Manafi. Que obviamente no me encanta. Pero bueno. No tengo de otra creo. Voy a utilizar N. Robamos 5 cartas. Mi oponente pues no tiene. Ninguna energía especial. Y. Solamente vamos a pagar 60. Y aunque curamos a Poliwrath. La verdad es que ya estamos en una situación. Muy. Muy complicada. Extremadamente complicada. No tuvimos Guzma para cazar al Espeon. No tuvimos Guzma para cazar al Cosmoen. Eh. Urban Taco Time. Where at what? Eh. Raimundo. En un rato irás a un torneo. ¿Qué te recomiendo? En el meta actual. Bicabulo. Greninja o Cernia. Definitivamente Greninja. Me parece. Un mejor deck. Que los que estás. Eh. Contemplando ahí. Ok. Vemos otra energía. Sí. Mi única esperanza era quizá. Quitarle varias energías. A mi oponente. O suficientes para hacer. Para defenderme un poco más. ¿No? Pero bueno. Ya está muy. Muy complicado esto. Voy a colocar energía. Bajar al Manafi sería perder de inmediato. Por el hecho de que mi oponente. Ah no. Ya no tienes ataque GX. Pero bueno. No necesito bajar al Manafi ahorita. ¿No? O aún. Tenemos un Ultra Ball. ¿Saben dónde estuvo el error? Le temí demasiado a las energías dobles. Si hubiera utilizado el ataque Amnesia. Y le hubiera quitado el Side Beam. Al espion de mi oponente. Eh. Si le hubiera quitado el Side Beam. Ese Poliwrass hubiera tenido 30 de daño. Y no 60. Entonces eso hubiera marcado una grandísima. Grandísima diferencia. También el hecho de no tener estadios. Eh. Nos ha afectado definitivamente. Porque puede retraer a placer mi oponente. Y hola Trey. Muchas gracias por pasarte. Pero mi mundo. Si. Yo en lo personal. No soy nada fan de Bicabulu. Eh. Siento que cualquier juego. En donde no haces turnos Bicabolt. No tienes chance. Y en muchos. Si tu oponente sabe lo que hace. Aunque tengas turnos Bicabolt. Ni así vas a poder. Eh. Ni así tienes chance con ese deck. Pero bueno. Eh. Yo creo que aquí ya voy a ceder. Buen juego. Blue Católica. Eh. Mis Poliwrass no pudieron contra sus Lunalaz. Espion. Y. Ni Gilegos. Así es que. Voy a ceder. Porque ya no tengo. Pues ningún atacante. Ni ninguna posibilidad. ¿No? Entonces solamente robamos un premio aquí. Eh. Hasta ahora vamos. Tuvimos una derrota. Ok. Cancela el reto. Entonces. Quien quiera enviarme el reto. Adelante. Ok. R1. Perfecto. Entonces vamos con el siguiente deck. De R1. A ver que está. Eh. Que está preparando. Hola R1. Ok. Creo que comenzamos los cuatro juegos. No. El anterior no lo comenzamos. Uff. Que mano. Que mano. Ok. No está mal. O sea. No es la mejor mano. Pero no es la peor. Definitivamente. Uff. Honchkrow. Honchkrow. Honchkrow con Captivating Pokepuff. Va a estar bueno este juego. Es obviamente Honchkrow con Tapu Koko. ¿No? Eh. Te abdicamos energía agua. Muy buena. El ponente. Inmediato. Tiene al Tapu Koko. Entonces. El tema es que aquí no puedo salir Ultra Ball. Descartando la energía agua. ¿Por qué? Porque. Eh. La necesito para retraer. Entonces. Afortunadamente el otro Tapu LL no está en los premios. Podría quizá. Haberme enfocado solamente en sacar a un Poliwag. Pero creo que es demasiado arriesgado eso. ¿No? Demasiado. Demasiado arriesgado. Entonces. Vamos a hacer Bridget. Voy a ir por dos Poliwags. Y. Manafi. Cura 30. ¿De todos tus Pokémon de la banca? Ok. Voy a colocar. Hmm. Ok. Esto es lo que voy a hacer. Voy a colocar la energía. No soy débil eléctrico. ¿No? Voy a retraer. Por Poliwag. Voy a jugar de una vez. El Aqua Patch. Y voy a pasar. Si mi oponente juega Estadio Delincuente. Pues nada que hacer. Pero obviamente no va a pasar eso. Obviamente no va a pasar eso. Ok. Entonces. Si reparte 20 daño. Podríamos estar en graves problemas. Pero vamos a ver al Profesor Kukui. Entonces no está robando tan bien. Mi oponente. Vemos el Remerade. Y listo. Ok. Solamente energía en Murkrow. Perfecto. Tenemos un Top Deck loquísimo. Con el Zikamore. Verdaderamente loco ese Top Deck. Yo esperaba encontrar el Zikamore con Oranguru. Pero bueno. El Zikamore nos ahorra. Esa búsqueda. Mi oponente no está utilizando un deck de Pokémon GX. Entonces voy a bajar las Choice Vans. Y bueno. Hacemos menos daño por la situación de que no nos retragimos. Y después atacamos. Vemos el Hornscrow ya. Con Raven's Claw. Y vemos un Tapolele que ojalá nos haga un N. No va a ser Zikamore. Entonces el tema es que nuevamente no tenemos como pegar esos 10 extra para noquear al Tapu Koko. Ese es el tema. Necesitamos otro Top Deck muy loco aquí. Vemos una Choice Vans. Vemos un Martillo. Ok. Y vemos la Energía Doble. Ok. Yo tengo mis propios Martillos. Como pueden ver en pantalla. El Rescue Stretcher. Es una carta interesante. Pero bueno. Aquí voy a necesitar tener muchísima suerte. Voy a hacer Ultra Ball. Voy a escartar Rare Candy y Rescue Stretcher. Ya no voy a tener acceso a más Rare Candy. Lo cual obviamente no es ideal. Voy a ir por Polyrass. Y del Instruct de 3. Lo que espero robar es Ultra Ball o Manafiex. Entonces tengo 4 cartas que me ayudan aquí. 2 Ultra Ball y 2 Manafiex. Y no robo ninguna de las dos. Entonces solamente voy a hacer Dashing Punch. Digo Dashing Punch por ahora. Por lo menos le logré quitar la Energía Doble al Tabu Coco. Vemos Special Charge. Recuperar la Energía Doble que le quité. Y bueno. Los Enhanced Hammer los metí al deck. Por el tema de quitar Energías de Polyrass. Del segundo ataque. Vamos a ver una Ultra Ball. Va a ir por Octillery mi oponente. Sí, Polyrass está interesante. Ah, Polytooth. Polytooth el que baja los Polyrass a la banca. Pues sí. Si hubiera mejores Polyrass. Quizá podría defenderse un poco más. Lo tengo ahí para quizá comenzar con él. Pero pues sí es algo complicado, ¿no? Ok. Entonces. Tenemos. Topdequeamos otro martillo. En lo cual son buenas noticias. Voy a jugar Energía en el Polyrass de atrás. Voy a hacer Instruct. Y robo un N. Ok. El N me gusta. Ahí está el Manafee. Que necesitábamos hace unos turnos. Hace varios turnos. Y bueno. Aquí me interesaría. Sí. Porque Manafee nulifica el daño que están haciendo estos Tapu Cocos. Entonces atacar con Manafee podría valer mucho, mucho la pena. Así contrarresto el daño que están haciendo los Tapu Cocos. Ok. Vemos otra energía en el Huntscrow. Entonces aquí es donde. Si conseguimos Aqua Patch. Aquí Huntscrow puede no. Bueno. Va a noquear a la Polyrass, ¿no? Entonces. Si consigo un Aqua Patch. Y le coloco Energía a Manafee. Podríamos estar en una buena posición. De lo contrario. Uh. Vemos Guzma. Va a irse contra el Manafee justamente. Ok. Tenemos al otro. Es que pego 100, no 110, caray. Qué complicado. Ok. Consigo un Guzma. Entonces. Aquí tengo que decidir. O le quito la energía. Ah, no. Pero ni siquiera tengo energías en el Descartes. Ok. No. Más bien. La única decisión que hay aquí es. Le voy a quitar una energía a Huntscrow. Para, ojalá, evitar que nos ataque. ¿No? En el siguiente turno. Whirlpool. No sé cuántas energías básicas juegue. R1. Pero ya jugó un Special Charge. Ya jugó un Multi Switch. Tenemos una Choice Band. En busca de robar cartas. Con Octillery. Tenemos un N. Entonces no tenía energía. Y ahí está el Aquapatch. Ok. Sí encuentra energía. Sí encontró energía básica. Pero. Creo que Manafee es el Counter directo de este Huntscrow. Aunque bueno. Quizá no tanto. Porque curamos 30 de daño. Entonces. ¿Cuántos contadores va a haber? 1, 2, 3, 4. Más 10. Ok. Entonces. Creo. Creo. Que esta es. La mejor idea aquí. Voy a hacer esto. Voy a hacer Bridget. Para sacar a otro Poliwag. Por ahora. Y vamos a atacar. Con Manafee. Y vamos a ir a curar. 30 de daño. De todos nuestros Pokémon de la banca. Y vamos a noquear. A ese Huntscrow. Entonces aquí. Ahora la forma. De hacer suficiente daño. De mi oponente. Es mediante Tapu Lele. Porque. Si Tapu Koko hace 20 de daño. Yo curo 30 de daño. Y estamos del otro lado. Energía. Huntscrow. Nos quita. La Splash. Pero eso no nos afecta. Ya que no nos va a atacar. En este turno. ¿Qué hace Murkrow? Uh. Nos cambia al Pokémon. Y vamos a ver un N. Ok. Tenemos a Oranguru. Y tenemos. Bastantes energías. Aún en el deck. Quiero pensar. Y tenemos el Guzma. Para cazar. Al Murkrow. Entonces aquí es donde. Nos vamos a lograr recuperar. Pienso yo. Manafix. Siendo el héroe. Del. Del video. Del deck. Más bien. Definitivamente. Manafix va a ser el héroe. Uh. Mi oponente decide. Retraer. Y no atacar. ¿Por qué hizo eso? Eso lo único que hizo fue ahorrarnos. El. El Guzma. ¿No? Lo único que logró eso fue ahorrarnos el Guzma. Entonces. Bueno. Voy a hacer Instruct. Y después. Voy a retraer. y Dashing Pouch. Dave. De hecho. Todas las clases que doy son online. Todas las clases que doy son online. No doy. No doy clases presenciales. Porque hasta ahora. Todos. Todas las personas que toman clases. Son. Son personas que. Que viven en el extranjero. Ya sean Estados Unidos. En Asia. En Europa. O en Australia. O en Australia. Ok. Entonces. Voy a volver a repartir daños. Mientras encontremos una energía agua. Podemos nullificar eso. Insisto. Nullificamos los Flying Flips. Y. Y. Topdekeamos el Aqua Patch. Que necesitamos. Aunque bueno. Y vamos a usar. N. Y. Oranguru. También. En busca. De Aqua Patch. O de energías agua. Voy a utilizar Instruct. Y bueno. Lo que voy a hacer es Guzma. Al Octillery. Que es lo que le está proviendo de. De cartas. Vamos a hacer Mineral Pump. 60. Y curamos a todos los Pokémon de la banca. Ya no hay contadores más que los dos de Manafie X. Y con solo un espacio para Murkrow. Creo que mi oponente está en algo de problemas. Un día sortea una clase gratis. Es buena idea. Es buena idea eso. Lucatólica. Sortear una clase gratis. Es buena idea. Eso es algo que no requiere shipping. Eso es algo que no requiere shipping. Que por cierto. Espero. En algún momento. Durante este mes. Ya abrir mi. Mi tienda en línea. En mi página de Facebook. Y empezar a. Y empezar a. Y ahí van a estar a la venta. Todas las. Todos los tapetes. Y cosas así. De. De decks que he utilizado. No. Perdón. Tapetes. Y cosas así. Como micas. O cajas. O así. De todos los torneos. Que he asistido. De los últimos. Dos o tres años. Entonces. Cosas del mundial. Cosas de los regionales. Todo eso. Van a estar. A la venta. Ahí. Entonces. Por si. Por si les interesa. Conseguir esas cosas. Como exclusivas. Y wow. No me he dado cuenta. Que Murkrow. Tiene 70 de HP. Entonces. Simplemente. Debía haber ido. En contra de Octillery. Eso fue un error. De mi parte. Feint Attack. Pega 30. No nos amenaza. Tanto. Va a retraer. Ahora. El tema. Es que. Es. Ya tiene. Tres energías. En el descarte. Perdemos. A nuestro segundo. Manafee. Y ya no tenemos. Rescue Stretcher. Y mi oponente. Va. A un premio. Nada más. Entonces. Uh. Si yo. Así que amor. Pierdo. Ok. Entonces. Voy a quitarle. La energía doble. Al Tapu Coco. Voy a quitarle. La energía doble. Al. Tapu Lele. Y se pone bueno esto. Mi oponente va. A un premio. O una clase. Para ayudar. A armar un deck. Si. Eso también podría ser. Eso también es buena idea. Uff. Se puso bueno el juego. Se puso muy bueno el juego. Mi oponente va a un premio. Eso. No había contemplado eso. No había contemplado eso. He jugado dos Guzma. Según yo tengo tres. Mi oponente ve mi mano. Y ve que tengo. Un Zicamón en la mano. Y no tengo básicos. Lo bueno aquí es que no puede cargar energía y atacarme. Y sin daños repartidos. Hunchcrow no es amenaza tampoco. Vemos energía. Va a retraer. Supongo. A este Tapu Coco. El tema es que si reparte daños una vez. Son. Diez contadores. ¿No? Más Raven's Flaw serían 11. Entonces sobreviviríamos. Apenitas. Sobreviviríamos con 10 de daño. ¿No? Tendría 20. Ah no. Sí. Sí me. Sí me noquearía. Uff. Si reparte daños nuevamente estamos en problemas. Y Energy Lotto por la última doble. No. Energía Dark. Wow. Dave. Es que como. Eso es buena idea de subir. Grabar una clase y subirla. Pero. Pero. Supongo que su última energía doble está en los premios. Ah no. Ok. Reparte daños. Entonces. ¿Qué necesito yo para ganar? Necesito Guzma. ¿No? Ah no. Porque es su última energía doble. Según. Entonces. Yo lo noqueo. Y. Necesita alguna forma de recuperar energías. Para poderme atacar con Honchkrow. Eh. ¿Qué es la idea? Eh. Eh. Kevin. No. Ya este será el último juego de la transmisión de hoy. Desafortunadamente. Y Dave. Perdón. Si es buena idea. Eh. ¿Cómo se dice? Eh. Grabar una clase y subirla. Pero. El tema con eso. Es que. Este. La mayoría de los alumnos que tengo son juniors. Entonces. O seniors. Entonces. Sería un tema. ¿No? Ahí. Porque son menores de edad. Ok. Entonces. No. Desafortunadamente. Este va a ser el último mazo el día de hoy. El último juego. Ok. Si tiene cinco energías básicas. Ya perdimos. ¿No? Si no tiene cinco energías básicas. Quizá también perdimos. Si ya no tenemos N. Ya no tenemos N. Ya no tenemos Stretcher. Tenemos tres turnos para robar tres premios. Ay. Ahí está la energía básica. Qué locura. Estuvo muy muy bueno este juego. No sé por qué pensé que Poliwrath. Tenía 160 de HP. No sé por qué pensé que Poliwrath tenía 160 de HP. Ah. Pensé que tenía cuatro y cuatro energías. En lugar de cinco y cuatro. Lástima. Eh. Buen juego R1. Buen juego. Y. Hola Tablemore. Crece con Son and Moon. Cinco el deck de Silvalli. Con apoyo de metal. Cambiará mucho. Eh. Lo dudo mucho. Eh. Yo creo que lo que le hace falta a Silvalli ahorita es. Apoyo tipo psíquico. O tipo planta. Para poder contrarrestar a tanto Lycanrock y tanto Bustle. Justito R1. Estuvo muy muy bueno. Hasta la última energía utilizaste. Pero bueno. Estuvo muy bueno el juego. Muy muy bueno. Definitivamente cometí el. Un grave error. Al. No noquear al Octillery. Y. Y. Yo no haber noqueado al Murkrow. Ese fue. Ese fue mi grave grave error. Y si. Yo también pensé que Poliwrath. Tenía 160 de HP. Si hubiera tenido 160 de HP. Hubiera aguantado por 10. Pero nada. Ah. Te quedaba otra energía en mano. Ya. Pues sí. Pero bueno. Eh. Esto será todo de mi parte. Muchísimas. Muchísimas gracias. Por acompañarme. Los que estuvieron aquí el día de hoy. Eh. Voy a regalarles unos. Codiguitos. Rápidamente. Para los que estuvieron el día de hoy. Ahí están los tres. Los tres códigos. Buena suerte. A quien los intercambie. Y bueno. Todo esto es gracias a Tabletop Village. Así es que si quieren. Eh. Agradecerles. De mi parte. Eh. Tienen 10% de descuento en su primera compra. En ese sitio. O enviarles un tweet. Enviarles. En. Postearles en Facebook. Cualquier cosita. Que. Eh. En muestra de agradecimiento. Eh. Obviamente es. Bienvenida. Y bueno. Con esto me despido. Muchísimas gracias. Eh. Por acompañarme en el stream. Y los veo el día de. No. El día de mañana. No. El lunes. En la transmisión en inglés. Donde ya estaremos. De regreso. En Expanded. Eh. Con decks más competitivos. ¿No? Así es que bueno. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. ver... No. No. No.